Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. Continuando con un programa que hicimos la semana pasada acerca de la importancia de las meriendas y algunas recomendaciones, el día de hoy vamos a hablar de por qué es importante que su hijo desayune adecuadamente. Es uno de los conflictos con los cuales más sufrimos las mamás o más pasamos los padres de familia porque nuestros hijos tal vez a las 6 de la mañana, 6 y media es muy temprano y a veces no quieren comer. Pero la preocupación de mandarlos sin comer pues también nos agobia. Bueno, ¿por qué es importante? Un desayuno completo va a proporcionar al niño energía, nutrientes necesarios para empezar el día, además de que va a terminar con largas horas de ayuno. Entonces es súper importante para la concentración y para poder iniciar con las labores escolares y físicas del día. Entonces sí, no podemos quitarle la importancia al desayuno. ¿Cuáles son las consecuencias de no realizar un adecuado desayuno? Bueno, bueno, cansancio, poca energía, problemas gástricos, hay niños que se pueden poner más irritables, problemas de concentración y este bajo rendimiento académico y físico depende hacia las actividades que vayan los niños. Ahora sí, ¿qué es un desayuno completo o adecuado? ¿Qué alimentos debe tener? Bueno, frutas, cereales, productos de origen animal o algún tipo de lácteo. Normalmente es porque todos estos grupos nos van a aportar los nutrientes que requiere el cuerpo del niño. Acordémonos que los niños están en constante crecimiento y desarrollo y por lo consiguiente los nutrientes que tengan pues van a ser importantes, que esos sean útiles y que vayan a darles beneficios a su salud. Ahora bien, ¿qué les damos de desayuno? Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, cereal con leche y fruta picada, ya sea fresa, banano, la fruta de preferencia del niño. Podemos hacer tortillitas pequeñas con frijoles, queso rallado, una frutita y un vaso de leche, por ejemplo. Podemos utilizar un empareado de jamón con jugo de fruta natural, una galletita soda con queso o con un huevito picado, un poquito de fruta y un vasito de leche, perdón. Podemos utilizar un burrito de huevo y queso, un vaso de jugo de fruta natural. Otro ejemplo es una tostada de pan, un huevo frito, una fruta y un vaso de chocolate. Podemos utilizar el gallo pinto con un huevo y jugo de fruta natural. Podemos utilizar pan, huevo picado, fruta y un vasito de agua dulce. Entonces, como vemos, podemos variar y tener varios tipos. Evidentemente, tenemos que ajustarnos a los gustos y preferencias del niño. Cuando me refiero a fruta, me refiero a una porción de fruta pequeña y algo que ojalá que el niño siempre coma y esté acostumbrado. Ahora, bueno, algunas recomendaciones que voy a brindar. Es importante participar a los niños en la planificación y preparación del desayuno. El día antes, mi amor, ¿qué vas a desayunar mañana? ¿Qué quieres que te prepare? ¿Por qué? Porque eso hace que los niños ya ellos piensen y les vamos a brindar lo que ellos quieren, haciéndolos como con más disposición para poder desayunar. Recordemos que ya en las mañanas hay muchas carreras, hay que salir rápido, hay poco tiempo y es un tiempo de comida que predispone mucho a los niños. Elaborar con sus hijos menú de desayunos, respetando sus gustos y preferencias. Tener varias opciones de desayunos semanales. Dejar por la noche entera cosas hechas. Por ejemplo, vamos a utilizar una fruta que hay que picar, pues las podemos dejar casi listas para que en la mañana no tengamos que correr tanto. Y si el tiempo es un factor importante, pues hay que intentar levantarse un poquito antes. Recuerde la importancia que tiene el desayuno para mejorar tanto el rendimiento físico como psíquico de su hijo. Por lo consiguiente, vale la pena intentarlo y vale la pena hacerlo bien. Así que eso sería todo y nos vemos la próxima semana.